...pasado la medianoche del sábado, ya dos y cuartos y veinte del domingo, donde se forman con alarma general de un incendio en una vivienda a unos quince kilómetros sobre ruta provincial número doce para el lado de Enribillo, donde esto es en una de las viviendas de la estancia Catriel. Bueno, llegamos al lugar, perdón, mientras que íbamos al lugar, queríamos hacer un poco más de información, si había o no había personas involucradas, y bueno, nos informan que no, que gracias a Dios no había personas. Llegamos al lugar, nos encontramos con una casa, donde en un pasillo en realidad se había prendido un calefactor. Estos son calefactores que funcionan con combustible, y bueno, seguramente a través de una pérdida, alguna falla, o alguna falta de mantenimiento, o no, o habría que determinar por qué se origina el incendio. Esto, toda la casa es de techo de chapa y revestida con todo un cielo raso de tergopol. Esto, cuando agarra temperatura, se cae el tergopol y empieza a alargar un montón de partículas y hollín. Así que no fue tanto lo que hizo daño al fuego en este caso, sino fue la gran cantidad de humo y hollín que había en el lugar. Pudimos controlarlo rápidamente, gracias a Dios, porque estaba focalizado, se había quemado parte del techo, donde estaba bien abajo del calefactor, y un marco de puerta. Esto lo sacamos del lugar, lo enfriamos, enfriamos bien la zona, y después, bueno, hicimos ventilación de toda la casa para poder sacar la gran mayoría de humo. O sea que había mucho humo y era el material que era muy inflamable en el sector lo que era inconveniente. Sí, 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 toda la casa está, el 100% de la habitación está revestida con este cielo raso de tergopol. Y bueno, en las partes más cercanas se cayó, se quemó, y esto produce muchísimo hollín, muchísimo. O sea que en este caso no fue lo que hizo daño al fuego, sino la gran cantidad de humo y hollín que se desprendió en todas las habitaciones. Bien, y si bien no había nadie en el momento, que nos decís, no había personas en ese momento, digo, ¿esto estaba prendido porque en algún momento alguien retornaría, no estaban en el lugar? No, mira, así lo que sabemos es que no estaban en el lugar, y cuando llegan, cuando llegan a su domicilio, que son la gente que vive ahí, se encuentran con esto, se encuentran con que la casa salía a humo. Entonces lo que deciden es entrar, la persona que vive ahí decide entrar a la casa a salvar a su perro, que gracias a Dios también estaba bien. Así que no tuvimos que lamentar ningún tipo de víctima, gracias a Dios, ¿no? Solamente fue daños materiales. Y bueno, después junto con la familia y bien de esta persona, se decidió llevarlo al hospital, una cuestión preventiva nada más, porque se puso esos segundos al calor, a la temperatura, al hollín, al humo, a esos gases que son peligrosísimos, así que se decidió llevarlo al hospital por una cuestión preventiva, para que lo controlen, que le pongan un poquito de oxígeno, pero bueno, estaba bien, la persona estaba bien bien. Y esto fue porque ingresó a rescatar a la mascota, que inhaló humo. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, gracias a Dios, como decía, estaban todos bien, obviamente que había nerviosismo, y bueno, y las pérdidas no fueron totales, pero sí, lamentablemente el humo y el hollín se producen muchísimo daño. Lo que no lo provoca, lo que no daña el fuego, lo daña el humo y el hollín. Así que bueno, tendrán para varios días de limpieza en el sector, para que vuelva a ser habitable nuevamente. Bien, y además de esta persona, ¿cuántas son las que habitan la vivienda? Ay, no sabría decirte, Margarita, bueno, en el lugar había bastantes personas, pero bueno, después se fueron llegando, se fueron llegando familiares, todo lo demás, pero bueno, nosotros le damos solamente a estas personas. Pues no sabría decirte cuántos son los que viven en esa vivienda. Bien, bien, hay que tomar mucha precaución en esta época del año, Daniel, con los calefactores, revisar que todo funcione como corresponde, sobre todo si uno va a salir de la vivienda y esto queda funcionando, ¿no? Sí, 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 tal cual. Siempre, bueno, tal cual vos lo dijiste, entramos ya en la zona de invierno, donde los calefactores, como siempre los recomendamos, hay que hacerlos controlar, hay que hacerlos mirar, limpiar, se va juntando el uso, suciedad, de año a año y por ahí uno los no va a encender y esto andan mal un tiempo, creen que está todo bien y después pasan estas cosas. Así que siempre recomendamos hacer una buena limpieza, desarmarlos, sopletearlos, que los controles, si es necesario, que un gasista matriculado, como estamos hablando en la zona de la ciudad, ¿no? Esto, por lo que me decían, es funcionamiento de combustible, es otro tipo de calefactor, pero siempre está bueno un control, una limpieza, antes de encenderlo para no tener que lamentar después otras cosas. Sí, sin lugar a dudas. Fue la única salida, ¿no? Bueno, bueno, este fin de semana fue solamente el incendio este, que fue alarma general y después por guardia no fuimos convocados con ningún tipo de salida. Bien, ¿cuántos voluntarios trabajaron en este incendio? Mira, siempre, todo lo que es incendio y accidente, nos vamos con tres unidades, así que son 18 personas que van al lugar, más dos personas más que se quedan en radio y teléfono, dos funciones que se cumplen dentro del cuartel, y después, bueno, quedan todos los demás en el cuartel esperando instrucciones o recambio, en el caso, cuando son de gran desinvención, pero operativos, veinte personas. Bien, ¿y el tiempo que demoraron en apagar, escombrar, enfriar y demás? Mira, en el lugar estuvimos aproximadamente unos cuarenta minutos y arribamos nuevamente al cuartel a la pasada a la una y diez, un y veinte, más o menos, y esto, bueno, entre acomodar los equipos, recargar los cilindros con aire y dejar toda la unidad operativa, nos estuvimos yendo al cuartel aproximadamente a la una cuarenta y cinco, casi nueve de la mañana.